Esta vez que no va a ser, es un estilico de plata, es una broma pobre No hay que disparar, se derrumba, no va a ser el infeliz Es el seguro que se le da, a mi ya no es imposible No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser ¡Apa! ¡Una feición aquí! ¡Gracias! 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 ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!